Puro Rock'n'Wall, con Sena y Toño Stone ¡Cena y Toño Stone! Estimisanos y vive el rock Puro Rock'n'Wall Puro Rock'n'Wall Puro Rock'n'Wall Puro Rock'n'Wall Puro Rock'n'Wall Desde tu mirada y sentir tu calor Esta noche siempre estoy Siento con el alma que extraño mi amor Quiero sentir tus manos tocando mi piel Escuchando tu voz hasta el amanecer Porque a tu lado todo se vive por bien Tú eres la razón porque te vuelvas a ver No, 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 no Quiero sentir tus manos tocando mi piel Escuchando tu voz hasta el amanecer Porque a tu lado todo se vive por bien Tú eres la razón porque te vuelvas a ver Te extraño cada vez que no estás Un río me aprisiona en este lugar Como una rosa clava a sus espinas Y no poder mirarte duele mucho más Si pudieras escuchar mi voz Si tan solo pudieras oír Con palabras de mi corazón Explicando hacia ti Desde donde estoy ¡Gracias!